¡Suscríbete! 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 y esto, y esto, y esto, y partas. yun mga boss, yung isa na naman yung tatryan natin yun mga boss 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 este es el cabello de nuestro cabello en la tienda en la tienda en la tienda Dito estáis mga boss de Rolinggy, ayan po yung tour natin, ayan, 5263, tira po nila, sa mga nagtatanong dyan, ayan po yung address ng tienda namin, ayan, nasa harap lang kami ng video, ayan, ayan po yung round sa lulo, ayan po yung video, dito po yung dindaan natin mga boss.